... ...estamos intentando defender el ferrocarril público y social como lo entendemos... ...estamos en un momento que digamos que es una segunda fase... ...en lo que es el camino de la privatización... ...que comenzó en su día con la división de Renfe en 2005 entre Renfe y Adiz... ...ahora toca dividir estas empresas en más cachos... ...en concreto Renfe Operadora la dividen en cuatro empresas y Adiz en dos... ...son unas movilizaciones que hemos convocado CGT y LSF... ...estamos teniendo el inconveniente en esta movilización... ...en mayor medida los servicios mínimos superabusivos por parte del Ministerio... ...y luego estamos también con el inconveniente de que hay unos sindicatos... ...llamados mayoritarios que nos están boqueteando un poco estas movilizaciones... ...llamando incluso a sus afiliados a no secundar estos paros... ...mucha de su afiliación tanto de Comisiones Obreras como de la UGT... ...se están movilizando con nosotros... ...lo cual agradecemos por la confianza que están depositando en esta organización... ...y bueno en realidad lo que están haciendo es defendiendo sus puestos de trabajo... ...y defendiendo lo que estamos reivindicando... ...un ferrocarril público y social.